Saludos Gunners, bienvenidos a Arsenal Interactivo, el primer videoblog de noticias y entretenimiento de Arsenal 100% en español. Mi nombre es Gianfranco Beletic, ¿cómo están Gunners? Bienvenidos a una transmisión especial. Estamos en directo por Facebook y luego vamos a colgar este video en YouTube para aquellos que quieran verlo después con lo mejor de esta entrevista, charla, lo que sea, lo que salga aquí. Vamos a ver la colección de nuestro amigo Andrés Guerra que está ahora mismo conectado desde Argentina, desde Córdoba para ser más exactos. Y vamos a ver su amplia colección de camisetas y vamos a comentar un poco cómo las ha conseguido. Tiene historias muy divertidas la verdad y que las vamos a compartir todos juntos. Y también vamos a comentar y tal vez hacer un ranking cuál es la camiseta más bonita de su colección y en general de todas las que hayamos visto desde que el Arsenal ha empezado a hacer sus camisetas, desde que conozcamos. Vamos a darle la bienvenida, bajamos un poco el volumen y le damos la bienvenida a Andrés. ¿Cómo estás Andrés? Bienvenido a Arsenal Interactivo. ¿Cómo andas Fran? Buenas tardes. ¿Qué tal? Vamos a ver qué tal se escucha para comprobar el audio. Vamos a ver Gunner si nos ayudan y nos dicen qué tal está el audio, los que estén conectados, a ver si se le escucha Andrés. A ver. Sí, a ver Andrés, ¿cómo están? Saluda, saluda a la comunidad Gunner. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Comunidad Gunner. Preséntate, preséntate, es tu momento. ¿Todo bien? ¿Cómo va el encierro? ¿Cómo va la cuarentena? Vamos a quitar toda la música una vez, porque no se escuche, porque se escuche bien. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el encierro? ¿Cómo lo llevan en Argentina? Cuéntame. Bueno, dicen que se está escuchando muy bien, así que... Sí, está muy bien. ¡Vamos! ¡Adelante! Cuéntame Andrés, ¿cómo están pasándolo ahí en Córdoba, en Argentina o en general en todo el país? ¿Cómo lo están pasando en este encierro? Vamos a hablar rápidamente de este tema. Sí, acá en Argentina, mediamente las cosas van tranquilas por ahora. Recién hasta el día de ayer había nada más 34 muertos, nada más. O sea, leve baja de mortalidad, así que bueno. Tranquilo, encerrado. No queda otra. Me contabas, antes de empezar la grabación, que has tenido como uno de los grandes sacrificios. Cuéntanos, cuéntanos el gran sacrificio que estás haciendo. ¿Eres padre? Sí, sí, soy padre separado y bueno, sí, lamentablemente con este caso del coronavirus. Hace tres semanas que lo veo de mi hijo, estoy separado. Pero bueno, en este momento hay que, por ahí, privar más la vida que otras cosas. A todos les digo a los que están viendo el video, que se queden en casa, que se queden adentro, que salgan a hacer lo necesario nada más. De vuelta a casa, esto ya va a pasar. Mientras más estemos en casa, más rápido vamos a salir. Así es, sacrificios que todos tenemos que hacer. Andrés no puede ver a su hijo hace tres semanas. Yo no veo a la novia también hace buen tiempo. De hecho, no nos veía por el tema de trabajo, no la veía de una o dos semanas antes. Así que es casi un mes, ya más de un mes de confinamiento que nos ha impedido vernos. Pero son sacrificios que hacemos todos para futuro. Pero ya estamos conectados aquí, ahora sí vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar, en un momento, vamos a hablar de camisetas. El programa de hoy es de camisetas de fútbol, pero no vamos a dejar de comentar también del Arsenal, de la situación. ¿Qué te parece este parón? ¿Estás extrañando el fútbol? Te he visto que estás viendo los mejores goles de Enri. Rascando la olla. Sí, no, yo lamentablemente con este caso de que está todo parado. Te juro que ya no sé qué ver. Y bueno, de vez en cuando me pongo a ver algunos goles de Enri, el Arsenal, un par de jugados, un par de patadas, un par de peleas. Veo todo un poco de fútbol, como para no perder la maña. Así estás pasando a tu encierro. Bueno, yo haciendo videos, como saben, he creado un canal alternativo que no tiene nada que ver con el Arsenal, sino de consejos para que, más que todo para Perú dirigido, pero igual lo pueden hacer servir de utilidad. Como es que sucede es que en España estamos, digamos que una semana adelantada lo que está sucediendo todo en Latinoamérica. Y de hecho, lo que está sucediendo en Latinoamérica está sucediendo tal cual lo que se ha pasado en España. Con la salvedad de que obviamente el sistema de salud europeo está mucho más calificado, mucho mejor adaptado para recibir este tipo de crisis, pero aún así ha colapsado. Así que mucha fuerza desde aquí a mis hermanos de Argentina, de Perú y sobre todo de Ecuador, que sé que le están pasando fatal. Se ve que la situación en Ecuador se ha desbordado por completo. Así que mucho cariño, muchas fuerzas a todos los gunners y a los no gunners, a todos los peruanos, ecuatorianos, chilenos, a todos los que le estén pasando mal. Espero que este video los ayude un poco a pasar ese mal rato, porque sé que abrir las ventanas realmente es un panorama desolador, ¿no? Pero ahora sí, Andrés, vamos a hablar de lo que nos ha convocado este video. Cuéntame, ¿con qué tienes para empezar? Para empezar, te has puesto la camiseta, mi camiseta favorita de los últimos años. Muchos creen que la camiseta más bonita es la última de Highbury, otros la de los Invencibles, pero para mí esa que tú tienes puesta y que te la has puesto a propósito, porque te lo dije, eres un cabrón, te la has puesto para sacarme envidia, pero yo también tengo una que te va a sacar envidia, no te preocupes. Cuéntame, ¿con qué nos vas a mostrar? ¿Cuál es el... así cuando viene alguien y te dice, a ver, muéstrame tu camiseta de Arsenal, una... no sé, ¿la quieres hacer cronológica? ¿La quieres hacer por cómo la fuiste consiguiendo? ¿Y un poquito la historia de cada una? Bueno, esto es así. Sí, la fui acomodando cronolísticamente, lo que pasa es que aquí en Argentina, como yo te he explicado, ya es muy difícil conseguir camisetas del Arsenal, así que he ido comprando por Mercolibre, cambiando, aquí en Córdoba por ahí está esa manía de cambiar camisetas, así que... por ahí, qué sé yo, tenía yo tres remeres de fútbol por una del Arsenal, por ahí me pedían una remera y me pedían plata para conseguirla del Arsenal. Hasta me he vuelto loco por ahí, he estado trabajando y he visto que han publicado una remera del Arsenal y ahí nomás me he puesto un llamado por teléfono medio de trabajo para que me la guardaran, así que... pero... Bueno, mi colección empieza desde el... desde el noventa y... desde el dos mil cuatro. Lamentablemente acá, las más viejas es imposible conseguir, o sea, se consiguen, pero... están en mal estado, yo todas las criterias son... están en buen estado, algunas se le han salido el número que les tengo que hacer colocar, pero... Pero veo que eres grande, tu talla, no todas las se las pones. ¿O todas son tu talla? Si consigues una M, ¿la compras o no la compras? Y está en buen estado, la... Sí. No importa que nunca la vayas a lucir, la compras. Si es la... lo mismo la compras. De hecho, si no la tengo, obviamente, hasta estuve a punto de comprarme la del Arsenal del año 92, la que tenía... JVC acá, que tenía la radita acá, cada día. Siete mil pesos argentinos acá, que pedían y... ¡Muéstranos tu primera camiseta! ¡Saca! Comienzo. Con... ¡Ah! ¡Maldita seas! ¿Cómo están? Un saludo a todos los que están comenzando. La más antigua que tiene, dice... Con Granch. Mira, nos está mostrando la más antigua que tiene y encima la 14. O sea, eso ya es... ¡Ah! Ya. La audita de Premier... Todo. O sea, esa te la ponías mientras veías los partidos con el Bambino. El Bambi. Los gran Bambons. Oye, ¿verdad? Tú eres argentino. No, ¿qué tanto lo quieren al Bambino allá, en verdad? Porque no necesariamente lo quieren todos, ¿no? O sí. Acá, por ejemplo, en su época cuando dirige, relataba la Premier, era una locura porque acá... Como te digo, acá es muy futbolero, acá la Argentina es muy futbolera, ven partidos... Ustedes desayunan, almuerzan y cenan fútbol ustedes, sí. Peor que los brasileros. Y ahora, por ejemplo, el Bambi había empezado a relatar tantos partidos de la Libertadores, partidos de la Liga, de la Liga de acá de Argentina, de la Superliga. Entonces, viste, ya es como que vuelve el Bambi, viste, y empieza todo. Algunos nos cantan el Bambi, qué sé yo, así que... Cuéntame, ¿cómo conseguiste esa la de Henry? Muestra, la muestra otra vez para los que recién se están conectando, cuéntanos. ¿Ah? Esa es la... Creo que si no me equivoco, una de las últimas camisetas que auspicia O2, la empresa telefónica O2, ¿verdad? O la última. Sí, de hecho tengo una, dos... No, la última sí, debe ser la del Emirates, fue, ¿no? La última de Highbury. Claro, la última. Esa es la última, pero esta es icónica, es definitivamente icónica. Este tiene un sentimiento... Y igual que... Y la alterna, y la alterna, claro. Ya, cuéntame, ¿cómo las conseguís ambas? Esas dos, así rapidito nomás. Esta, por ejemplo, ves, no se nota, pero es la 14 de Henry, y se le salió con el lavado, se le salió. Gran error, siempre culpa de las mujeres meterle lavarropa. Así que... ¿Lávalas tú? No, yo las lavo, normalmente las lavo yo, todo a mano, todo, pero... Acá se metió mi señor, y bueno. Cuéntame, cuéntame, ¿cómo las conseguiste esas dos? Por así, trueque... Esta es la alternativa, la alternativa yo la conseguí por Mercado Libre, pagué 3.000 pesos por la alternativa, y a la titular la conseguí un chico que la había publicado, que la vendía. Bueno, acá normalmente, como te dije recién, todo el mundo cambia camiseta, entonces, viste, por ahí, las cambian y no le ven el valor, viste, te dicen, ah, se lo pone de... La de Henry, ah, la vendo, qué sé yo, ponele un ejemplo, vamos a poner... Si la de lámpara, ah, la veo, o sea, es como que, viste, no le ven el valor acá de... Pero uno que es hincha del club, obviamente, las raíces ponen loco. Le das más valor. Ya, segunda o tercera ya. Vamos con manga larga. Ah, tienes, encima tienes manga corte y manga larga. Esta no tiene nada, la idea es poner... A mí la verdad es que esa camiseta no me atraía mucho, pero, o sea, es que estéticamente es bonita, ya, pero no es de las más bonitas que ha tenido el Arsenal, pero coincide con que es la mejor, la que mejor temporada ha tenido el club. Otra, a ver, otro de otro año. Esa es la que yo más quiero, de verdad que esa es la que... No es la que más me gusta, la que más me gusta es la que tienes puesta, pero esa es la que quiero. La mayoría son de Henry, ¿no? Sí, la 14 es de Henry. Bueno, en esa época también es el que menos que querría, ¿no? Henry, la de Pires, la de Lumber y la de Berkhan. Esas deben haber sido las más vendidas. No sé si había alguien que se quisiera comprar la camiseta de Flaminí. No, créeme que sí. Pero sería muy coleccionable, ¿eh? Son reivindicaciones, como te digo, tienen un valor que hoy día, qué sé yo, uno la ve y dice, no, no las vendo ni locos. Pero sí. A ver, muestra, muestra otra vez la guinda, por favor, para ponerla así en grande. La guinda y la maría luego, porque son de la misma temporada, si no me equivoco. ¿Está? A ver, muestra, puedes acercar un poco el logo para ver la cámara. Qué bonito, mira, a ver, déjala parada. No, 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 muy cerca, muy cerca. Más arriba. Más arriba, más arriba. Ahí está, ven, 1913, 2006, la historia de Highbury. Muy bien conservada tu camiseta, ¿eh? Muy bien conservada. Te le felicito. A ver, por atrás, por favor. Y bueno, por atrás, el nombre del rey. Abajo dice Highbury, igual, el mismo. Qué buen detalle. Qué buen detalle. Esa camiseta no pudo lucir la Patrick Vieira. La vio de lejos nomás, ¿verdad? La vio de lejos nomás como lo eliminaban cuando se fue a la Juve. No, pero encima lo lindo que tiene, el detalle, el color, el escudo en el pecho. Muy, muy lindo diseño que saco. Esta camiseta fue muy lindo el diseño. Sí, sí, sí. La verdad es que me gustó mucho el diseño. A ver, otra. ¿Qué más tienes? Sacando más Nvidia. Vamos a la subplente. La subplente. Es la misma temporada, ¿verdad? Pero ahí... 10 de Van Persie. Es la misma temporada, ¿verdad? Claro. Sí, sí, sí. Con la 10 de Van Persie. La 10 de Van Persie. Acá ya yo conseguí algunas ya con el número y el estampado puesto y otras los he puesto yo. Por ejemplo, acá tengo esta. Ya, esa. Cuenta la historia de esa. Esa tiene mucha historia, esa camiseta, ¿eh? Con la 10 de Van Persie. Esta justamente es una de esas de que estaba trabajando justamente y justo vi un chico que publicó, porque normalmente en el trabajo por ahí uno se va al baño, qué sé yo, y se pone, mira el Facebook. Y vi que la publicó. Este remero, bueno, lo creas. En el stock que te interviste, 700 pesos argentinos, vale. Wow. O sea... Barata. No saben el valor, pero es un... Por eso te digo, venden porque no saben el valor que tiene esta camiseta. ¿Entendés? Entonces, no, estaba en el trabajo, bueno, la vi que la publicó, ahí no va, me contacté. Mientras trabajaba, hablaba por teléfono el chico. Guárdamela, guárdamela, esta tarde nos vemos, esta tarde nos vemos. Salí de trabajar, llegué a casa, me pedí un baño y salí al centro a buscarla. No, lo pensé dos veces. No, no, no. Siguiente. Esta, te juro que es una de las que más me gusta. Ya, esa es hermosa. Esa es realmente hermosa porque miren los detalles, chicos. Miren los detalles. Acércale esos que parece como estampado. ¿Qué cosa es? Sí, es como que han escrito frases. Como que un fuema es, ¿no? Y con la 4 de Sech. Bueno. ¿Quién no se compraba antes? La de Fábregas, la de... ¿Qué más la de Van Persie? La de Van Persie, hay varios que lamentablemente, pero bueno. ¿Lo consideras traidor al Van Persie o no? Sí, a Van Persie lo estoy afectando. A mí no me incomoda su deseo de querer más cosas para el club, de tener aspiraciones y querer más. A mí no, eso no me incomodó. A mí me jodió que se vaya al Manchester United. Miren, o sea, si se iba, como Fábregas se fue a la mierda. Se fue, ya, Fábregas. El problema es todo lo que vino después con Fábregas. Yo todos sabíamos que Fábregas se quedaría a ir al Barcelona. Todos lo sabíamos. Pero ahora las últimas declaraciones de Fábregas, no sé, no sé. La verdad que no lo comprendo, de verdad. No sé qué tan, dónde se le fue todo el cariño, el respeto al club, el respeto a sus compañeros. ¿Cómo va a decir que solo Nasri, Van Persie, al margen que era verdad? ¿Cómo lo va a decir? ¿Cómo lo va a decir? O sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Aparte, Fábregas no había dicho que él era del Chelsea, que su club era el Chelsea. Y fue el Arsenal el que le dejó comer durante mucho tiempo. El que le dio vida, el que lo rescató de un Barcelona que no le importaba. No, pero bueno. Ya está. Siguiente. Pero bueno. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. ¿Ya la conoces? Esa la conozco, esa yo la tengo también. A ver, ¿qué dice atrás? No, esta no tiene nada. Ah, no tiene nada. La mía yo también la tengo acá, mira la mía. Acá la tengo también, ahí está. Manga larga la tenemos, ¿no? Manga larga, ¿y tú? Ah, la mía es corta. Ah, la mía es manga larga. A ver, muestra la tuya en manga corta y yo muestro la mía en manga larga. La tuya está sin eso. Y esta es la mía. Sí, es el todo. Con manga larga, como pueden ver. ¿Quieren ver por atrás? Son inconsciente. Siempre me preguntan, ¿todo el mundo quiere saber qué nombre tiene por atrás? A ver, a ver, ¿qué nombre crees que tiene, Andrés? Y... ¿La de Narrí? La de Narrí. ¿Qué nombre puede tener? A ver. Termina con... A ver, ¿para qué te ponerte una...? Esa época... Es español. ¿El Santi había llegado de esa temporada? Español. Tiene Santi. Arteta llegó después, si no me equivoco. Reyes ya creo que se había ido. Sí, Reyes ya se ha ido. ¿Quién queda? Ah, para que me te queman de la cabeza. ¡Miren! Ahí está. Vos que te quejan, vos que te burles. Yo qué voy a hacer, mira. Esta es la camiseta. Esta camiseta me llegó de... Yo todavía vivía en Perú en ese tiempo. Entonces mi papá me dio que me mande una camiseta. Y me mandan esta camiseta de aquí. Y como pueden decir, es muy bonita. A mí me gusta, sí. Me gusta. Y sobre todo porque era manga larga. El tema es que yo le pido a mi papá que me traiga una camiseta y que la borde. Y en ese tiempo... En ese tiempo Fábregas estaba muy bien con el club. En ese tiempo Fábregas era el puto amo. Y entonces... Y en la siguiente temporada se fue toda la mierda. O sea, me duró una temporada nomás el chiste. Con la camiseta de Fábregas. Y bueno, ya. Otro día hablamos de mis frustraciones. Pero... A mí esta camiseta, de verdad que... Yo la comparo, por ejemplo, con la última Adidas que ha sacado Arsenal. Y la calidad es abismal. Es abismal. Lo que hacía Nike en esa época... Lo que hacía Nike en esa época, de verdad que era muy buen trabajo. Era muy buen material. Y eso que esta es la camiseta no es la de los jugadores. Es la normal. La que... La que... Le dicen esta imitación, pero no. Es réplica la palabra. La que es réplica. O sea... Así que... Yo de verdad... El material es muy, muy superior, creo. O será porque es de invierno. No sé si la tuya será un poco más delgada. Sí, no. Yo... Esta... No, es bastante liviana. Esto es lo que tiene. Que es bastante... Este en L. Pero es como si fuese un XL. Ya. Sí, sí, sí. Se estira un poco. Eso se estira un poco. Bueno. Siguiente camiseta, hermano. Bueno, ya acá ya estamos... Sí, esa camiseta. Mira, como dice Iván Quiroz, justo. Que es de México. Un saludo, Iván. Nos dice que esa camiseta la lucía hermosa Archavín. Tremenda temporada. Esa es que Froker hizo cinco goles, ¿no? Justamente esa, Remer, yo le iba a poner la 23 de Archavín. Ah, las foyes de San Par todavía, claro, claro. Dale. Sí, simplemente la tengo por dos. Esa es mi camiseta favorita. ¿Qué, tienes dos de esas? Tengo dos. Esta tiene una historia muy particular de hace poco. ¿Y por qué tienes dos? Te conto. Entonces esta camiseta se la... ¡Estoy ocupado! Se le cambió un chico que resulta que tenía unos detalles, lo cual mi señora la pudo arreglar. Pero, viste, no quedaba bien estéticamente. Entonces agarré y me quedé con esto. Dije yo, esta camiseta es muy difícil de conseguir acá. Y fue el otro día, estaba en el Facebook, qué sé yo, viste que un chico la publicó. Entonces le digo yo, bueno, dale. Yo la que yo tengo, esta es versión aficionado. Que se le llama aficionado acá, que la venden en el shopping. Cuando nos vemos, el chico me dice que la venden a 600 pesos. Creo que me dijo 600, 700 pesos, me dijo. Trata de cambiarlo a dólares para que todos comprendan. Y si, por ejemplo, el dólar está a 80 pesos, deben ser unos 7 dólares, 8 dólares. 8 dólares te costa una camiseta del Arsenal original. Y nada menos que esta es versión jugador. Esta es versión jugador. Como verás, te le da escudo. O sea, esa que tienes es totalmente diferente a la que tienes ahora puesta. Claro, este, por ejemplo, es conocido. Claro. Y este es plastificado. ¿Qué? ¿Es estampado? Claro, es como un plastificado de la escudo. Eso es lo que me comentaba, por ejemplo, mi novio la vez pasada, cuando estábamos haciendo el análisis de las camisetas, que el bordado es un poco incómodo para los jugadores. Para fútbol es bien complicado que sea bordado el logo, que suele ser estampado para las camisetas de las oficiales, o sea, las que usan los jugadores. Sí, este, en el caso de este, el bordado es muy grueso. Es muy grueso el bordado, es muy duro, es muy vicio. Igual, en esta también, en la que mostramos hace un rato, es bien gruesa. Pero bueno, es un poco, no, tampoco la siento tan será por el uso. Pero cuando es nueva, el escudo es bien tieso, es bien duro. Sí, así que bueno, y acá está. Lo único que hay que hacer es arreglar el estampado. Sí, hay que arreglar un poquito. Pero con el corrector, con el liquid paper. Bueno, es un jugador por ahí muy complicado con Zahir. Venga, la siguiente. Bueno, y acá ya vamos a entrar a Puma. A Puma, ahí entramos a la era Puma. La era Puma para mí fue la mejor, porque justamente sacó, para mí, las mejores remeras del Arsenal. Las mejores remeras del diseño. Vamos a empezar con el 2. El diseño, dices, a ver. Esa ya la vestida del baby Alexis o todavía no? La ya Alexis. Ya con este ya jugaba Alexis. Ya. No tiene nada. Pero para mí, esta es una de las más lindas. Es la primera y para mí es una de las más lindas. Así que, bueno, esta obviamente también por parte de cambio. Las mejores remeras que tengo son todas por parte de cambio. Acá se cambian muchas remeras. ¿Qué camisetas dejabas, por ejemplo? ¿Qué camisetas te pedían a cambio de la del Arsenal? Las que te acuerdes. Y no, yo normalmente colecciono muchas camisetas. Tengo camisetas de selección de Francia, de Italia, de Alemania, de Holanda. Tengo muchas remeras. Y obviamente tengo un par de remeras que me están en el diseño. En el caso del Chelsea, una negra del Chelsea del 2013, creo que es, 2013, 2014. Que es una negra con mis, que parece la de rugby, de los All Blacks, parece el remero. Porque es como que yo también tengo así, un par así, qué sé yo. Tengo de España. O sea, tú te compras a veces camisetas por clubes que no simpatizas para tenerlas como pieza de cambio, tal vez. O porque te gustan. Por ahí hago eso. Por ahí, viste, me piden, qué sé yo. Por ejemplo, me sale uno que tiene una camiseta del Arsenal, ponele en XL, y me dice, ah, busco una remera de talle M o ese. Uf, me mataste porque yo no soy de esos talles. Entonces, por ahí, viste, busco caer algunas camisetas alternativas en esos talles. Por ejemplo, yo tengo una del Tottenham, en talle M. ¿Tienes una, la tienes por ahí cerca? La tengo, si me das, eh, 10 segunditos, voy, la busco y te la muestro. En un rético, pero hay que, dale, 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 te esperemos, te espero. Anda, anda, te espero. Te espero. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están las ahora? ¿Qué les parece la entrevista a nuestro amigo Andrés? Es un crack, la verdad. Miren, miren lo que está viendo Andrés. ¿Qué estás viendo, Andrés? A mí me parece conocido ese señor de atrás. Ese día, ese video es, este, es medio porno porque es puro orgasmo este video, ¿no? Andrés es gunner, pero tiene camisetas del Tottenham. Qué loco, qué increíble, la verdad. Yo también tengo acá mis camisetas, ¿ah? También. Lo que pasa es que yo cuando vine acá, lo que pasa es que cuando yo vine acá a España, me vine sin nada. De hecho, esta camiseta me la trajeron de Perú porque la pedí, las otras no sé dónde estarán. Y bueno, tengo estas tres, que ya las vamos a mostrar en un rato. Son más actuales, son de hecho de estas temporadas. Y la única colección que tendría acá en España sería esta. Ya llegó Andrés, a ver Andrés. Mío, todavía las tiene en percha. Como verás, tengo por ejemplo esta del Newcastle. Ahí está. Del Newcastle. Me gusta el diseño, me gustó mucho el diseño. Ah, no, sin nombre. Uno, sin nada. Esta le quería ponerle la 2 de Colochini o la 18 de Joná Gutiérrez. Argentino, tú eras argentino total. Argentino 100%. Dale, muestra, muestra la otra. Ya, esa camiseta es bonita, no la puedo negar. Esa camiseta es muy bonita, sí. Yo la conseguí con la 4, pero esta es un M. Muy chiquita. Pero bueno, obviamente, si no hubiera tenido nada, por ahí me lo hubiera dejado para ponerle la 11 de la Mela. Pero, la de Eric, la Mela. Ya. Pero justamente porque es un argentino, nada. Por ese hecho, nada más que es un argentino. Dale. Volvamos a Tienda Ganner. ¿Qué más tienes? Bueno, la misma temporada, pero suplente. Esa es de puta madre también. Esa también es muy gracia. Se cansó de hacer goles con esa, Alexis A. Se cansó. Se cansó de hacer goles. Sí, sí. Y, obviamente, la alternativa, la tercera. Con la que juega el Champions. La tercera. Es con botones, ¿no? A ver, muestra ese detalle. ¿Cómo? Es con botones, ¿no? Con cuello, con botones. Sí. Puedo con botones. Puedo con botones. Muy, muy lindo. Muy parecida a la que sacó en el 2017, 2018. Puedecito con botones. Imitar esas, o sea, falsificarlas debe ser bien complicado, ¿no? No creo que hayan falsificado muchas de esas con botón. Ya se vuelve un poco complicado la falsificación. Sí, pero... Sí, pero... Sí, ahí como se está comentando, Gon Grunge. ¿Cómo te llamas, Gon? Dime tu nombre, para decirte por tu nombre, no, Gon Grunge. Gon nos dice que ese diseño es de los más extraños que hizo Puma. Y te pregunta, ¿cuál es tu favorita? ¿Ya la has mostrado todavía? A mí, verdaderamente. ¿Ya la has mostrado todavía? Te la voy a comprar un ratito, la que no me gusta. Ya, para el final. A ver, dale, la siguiente. Bueno, después vamos. Esa está bien barata, la he visto en Amazon. Tal vez me la compré. La he visto a 30, 25, 30 euros. La última que jugó en Santi. Santi Cazorna. Justo estábamos comentando antes del Santi. Y él me decía que es... Para mí, el jugador que más hueco dejó en los últimos años, para mí el vacío más grande que ha dejado es Santi Cazorna. No Alexis. Si se va o si no será o si... Yo creo que el hueco más grande que hasta ahora no podemos llenar es el de Santi Cazorna. Por ahí que es el primer partido, ¿no? ¿Te acuerdas el de Dani Ceballos contra el Bournemouth? Creo que fue, ¿no? Que se jugó un partidazo. Hasta le cantaron el mismo canto del Santi Cazorna. Oh, Dani Ceballos. Y Dani llegó a España y lo entrevistaron y dijo, oh, ya tengo canción en un solo día. Si supiera que era la del Santi. Bueno, millennials, pues, no saben. No saben de la historia. Dale, la siguiente, Andrés. Bueno, esta es una de las que más me gusta. Ah, esa es espectacular. Esa es espectacular. ¿Con esa fue la que Ozil metió su golazo? La mejor de todas. La mejor de tu madre. Pero una es mi favorita y es porque es de mi jugador favorito. Para mí, Ozil, a pesar de que por ahí, como yo te había dicho recién, hay muchos que por ahí lo critican. La mejor versión de Ozil fue con Alexis Sánchez y el Santi Cazorna. Pero su compañero ahí era Alexis Sánchez. Después de que se fue Alexis Sánchez, Ozil no encontró con quién jugar, a quién... Sí, también es muy cierto. Es muy cierto. Ozil se quedó sin su compinche. Se quedó sin su abomellán. Se quedó como... Vendrase como una onda. La caseta abomellán. Bueno, así era, ¿no? Sí, era muy... Llevaba muy, muy... Sí, era la química. Era perfecta esos dos. Que de verdad. Es que pasa que con la migra yo senté en que lo que hacían entre los dos y se hartaron de hacer gol entre los dos. Porque senté en que no solamente migra, se senté en 10. Esa es la camiseta entonces, la del Ludo Goretz, ¿no? La que metió el gol del Ludo Goretz. Sí. Y esa fue la primera que jugamos Europa League, si me equivoco, o era Champions. Champions... Creo que Europa League. Europa League ya, ¿no? Ludo Goretz no lo veo mucho en Champions. Sí, no. Pero la forma en que los hizo arrastrar a los defensores, como los hizo pasar... No, sí, o sea, al margen, al margen... Si le gritan, si le celebran los goles de Messi al Getafe, ¿por qué no le vamos a celebrar el golazo de Ozil al Ludo Goretz? No, hombre. Pero aparte, yo no es que yo por ahí, en este momento me pone en defensor, en el abogado de Ozil. Es un jugador que tiene mucha clase. Que es un jugador que lamentablemente... Ya la idea que tiene... Ya es como, es como por decir, un tipo de juego es como Riquelme. Vos lo viste que Riquelme no corría. Riquelme jugaba parado... Riquelme, desde que nació, juega parado, ¿eh? Bueno, Ozil es así, pero Ozil no tiene jugadores que... No tiene un jugador que la explote en velocidad por la banda, que la explote... Es que los entrenadores ya, los entrenadores, los que suben a los juveniles del equipo juvenil hacia el primer equipo, ya no están buscando 10 clásicos. Ya los entrenadores les dan prioridad a esos jugadores que vienen más completitos. Y es por eso que ya no estamos viendo tantas apuestas de este tipo de jugadores tipo Ozil. O sea, ya no hay... No solamente porque no hay jugadores de ese tipo, sino que no los están promocionando los clubes. Es que no va de acuerdo ya con este tiempo de fútbol. Hay que decirlo, ¿no? No todos los equipos están... Están en la capacidad de armar su fútbol en torno a un solo jugador. Y el Arsenal no está a pararse esos gustos ahora mismo. Pero bueno, siguiente camiseta, Andrés. No, no, dale, dale, sigue, comenta. Estoy escuchando que lo quieren traer a James Rodríguez. Y James Rodríguez es la misma cualidad que Ozil. No, no, la de James Rodríguez no. Es puro humo y sobre todo, bueno, es mucho deseo de los amigos colombianos. Lo quieren mucho. Yo sé que lo quieren mucho. La comunidad garner de Colombia es una de las más organizadas en todo el mundo. Tal vez por eso es que hace tanta bulla James, 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 James. Pero la verdad es que James está muy lejos del Arsenal. Muy, muy lejos. En algún momento estuvo cerca, pero ahora mismo está lejos. Está lejos a lo que necesitamos y a la realidad también. Siguiente camiseta, hermano. Pero la siguiente... Con la eneste, sí, tú no le echas. El diseño fue muy raro de esa idea. Muy raro. No entendí ninguno. Ni uno de los colores, salvo el azul, no le encontré sentido. Sí. Pero, tío, es una de las ediciones que me gusta también por ser negra. Por ser rara, es bonita. La rareza la vuelve mejor. Bueno, acá vamos con... Para mí esta es una de las más lindas. Ah, mira, no me había fijado bien los detalles. Ah, tiene como rombos de colores. Sí, tiene como rombos. Rombos. Mira. Para mí es muy lindo diseño. Hay muchos detalles que no se ven cuando lo ves los partidos por televisión. Pues, total, se ven pequeñitos, pasan tan rápido y ni en la fotografía sale. Por eso es que este video está tan chévere, tan genial, porque estamos viendo esos detalles que normalmente no solemos ver, ¿verdad? Esos detallitos, los loguitos, el botoncito, los colores. Genial, genial. Me está gustando mucho este video. Dale, siguiente, Andrés. Vamos. Ah, no, esa es la que ya había visto un poco más barata, esa, esa. A ver, cuenta. Bueno, esta es para visto... Ese es un coño bien raro. Sí, también, pero es como te digo yo, este, por ejemplo, tiene botón también. Y esta, obviamente, yo sé estampar. Oh, óigame, qué elegante. Otra vez que se retira Rossi es que el Arsenal, este también, si vas a alcanzar a ver, tiene como franjitas en el pecho. Sí. No sé si se alcanza a ver. Aléjala un poquito, por favor. Ya, a ver, señálala con tu dedo las franjas. Por ejemplo, las tiene acá arriba. Pero no se alcanzan a ver. No, no se alcanza. Arriba la escuda. Ah, bueno, se alcanzan a ver muy, muy ligeramente, pero bueno. Confiamos en tu palabra. Tiene una franja, también muy lindo de diseño. También, es como te digo, para mí sacó los mejores diseños de Arsenal. ¿La llegó Lucio Rosicky? Esa no la Lucio Rosicky, tú la has puesto después. No, no, Rosicky se retiró con esta. Ah, a ver, a ver, para la parte de atrás, a ver ese símbolo Illuminati que tiene atrás. No, con esta se retiró Rosicky. Sí, sí, tienes razón. Tienes razón. Siguiente, hermano. Bueno, esta también. A ver, aguanté, muchachito. La marisa. Esa no, ¿eh? Esa es su... Sus mangas de abejita no me gustaban. Sí, te digo, esta fue una de las más difíciles en conseguir, fue esta. No la conseguí por ningún lado, pero bueno, como te digo. A ver, muéstralo otra vez, por favor. Porque estoy viendo que tiene unos detalles así tipo retro, ¿no? Como las camisetas antiguas. Sí, sí, sí. Esas rayas, esas franjitas bien retro. Bien retro. Sí, y acá tiene lindo que las mangas son ajustables las mangas. Ya. Se trabaja con el mundo. Entonces, es muy... Es bonita la camiseta, es muy... Es que no es una madre, sino que como más tira un mostazo, un dorado, va tirando eso, la color de la camiseta. Ya. ¿Qué más hay? Y acá viene también a lo que está a gustar. Ya, esa es espectacular ya. Esa es la que estábamos conversando justo. Esa es la de la temporada, la última de Arsén. La última de Arsén. Esa es la última de Arsén, vengar. Esa es la que yo quería. Esa es la que yo quería. Bueno, yo en este caso, este al alcance conseguí en L. Y esa es la que tenemos, es la que yo necesito. Esa es la que yo... Esa. Es la única que me falta en Puma para conseguir tener todas las Pumas. A mostrarles la cara, chicos, un poquito. Podemos hacer un cambio. No tiene nombre, no tiene nada. Pero este diseño es bien loco, porque no es este... O sea, es un degradado, pero de puros puntitos. Es muy chévere. A mí me gustaba acá, bueno, aquí su fit que se está borrando un poco. El tema de las lavadas. Ese es el problema, ¿no? ¿Cómo haces? ¿Cómo las lavas? En su cuello. ¿Cómo las lavas tú? A mí me gusta esta. Esta me queda muy bien. La menta ya muy bien. Yo las lavo a mano. Las camisetas de fútbol se lavan a mano. ¿A mano? Consejo. No laven camisetas de fútbol en lavarropa. Porque la destruye. Le saque el sponsor, la destruye. Es mejor. Agarra un puente con agua. Con agua fría. Poquito de jabón líquido. Jabón en polvo. Se la resfria con cariño. Bueno, yo en mi caso las remeres las uso para salir. No soy de jugar con las remeres fútbol. En el fútbol. Tengo dos, tres que son para jugar al fútbol. Pero no las uso. Las uso más para salir que para otra cosa. Así es. Yo la usé tres, cuatro veces. Y de ahí me di cuenta que se empezaba a cuartear esto con cada lavada. Así que la dejé de usar para jugar. Para hacer fútbol. Para hacer deporte. Siguiente, hermano. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay por ahí? Bueno, y esto como ven. De esa temporada. Con esta fue. Esta fue. Antes que siga. Esta fue la última camiseta que llevé. O sea, le tengo mucho cariño a esta camiseta. ¿Por qué? Porque con esta camiseta fui a ver al Arsenal por primera vez al Wanda Metropolitano. De hecho, era el primer partido. Era la primera temporada al Wanda. El estadio era todo nuevo. Estaba muy bien el estadio. Llegué muy feliz. Obviamente todo fue genial. Y terminó hecho una mierda. ¿Qué puede pasar? Como la historia del Arsenal. Como la historia del Arsenal. Sí, hermano. Otra. Esta, mira. Como verás. Tiene hasta la etiqueta puesta. Ya. Esta es de la temporada pasada. Bueno, la última de... No, la última de Wenger. Claro. La última de Wenger. La última de Puma. La última de todo. No, la penúltima de Puma. No, la última de Puma. Ah, no, la penúltima. Claro, la penúltima. Este fue el regalo de mi señora. A ver, pero voy a ponerlo en grande. A ver, ahí está. Para que la vean bien. Ah, mira. Regalito. Sí, regalo de mi señora. Tiene un aprecio, obviamente. Por eso tiene hasta la etiqueta puesta. Tiene un aprecio muy grande. Sí, se nota. Regalo. Así que... Colaborando con tus locuras. Colaboro. Y aunque no creas, ella se hizo hincha del Arsenal. Por mí. Ah, qué curioso. Se le va conmigo a ver los partidos. Se pone la remera. A la hora de los partidos se pone la remera. No sé, no sé cómo. No sé. Hasta a esas alturas no sé si es que ya... No sé si a estas alturas ya será hincha del Arsenal. Ha faltado reforzarle un poquito el hinchaje, la afición. Esta cuarentena no está colaborando. En caso de mi señora se levanta conmigo a las 8, a las 9, a las 10, a las 12, a las 3. ¿Ven el cuarto? Cuando juega el Arsenal. Está trabajando ella. Y me está llamando, preguntando que cómo va el Arsenal, que cómo va. O yo le mando una foto de cómo van los partidos. La arrastré conmigo. A la locura mía. Mira, Andrés Valencia nos cuenta. Yo tenía la Nike amarilla original que me regaló mi ex. Y con rabia la rasgué en mil pedazos. Pero tengo la misma de Andrés Guerra. Pero en manga larga tipo buzo. Saludos desde Pereira, Colombia. Sigo el Arsenal desde el dormido. Un saludo, Andrés. Hasta Pereira. Tú estás loco. ¿Tanto daño te hizo esa mujer? Disculpa, tiene la camiseta. De hecho, yo me acuerdo cuando los hinchas quemaban las camisetas de... Por ejemplo, cuando se iba a Van Persie. Cuando quemaban la camiseta de Fabregas. Cuando quemaron la camiseta de Alexis Sánchez. Decía, bueno, ¿por qué la quemas? Regálame. La dame en la mía. Yo la cuido. No importa que haya Alexis Sánchez. Yo la cuido. A mí me duele. Me duele, de verdad, cuando veo esas imágenes. Siguiente. A ver, ¿qué más hay? ¿Hay más? Sí, sí, sí. Quedan poquitas ya, pero va. Ya quedan poquitas, quedan poquitas. La última de Puma. Esa es la última. Esa la vi en el... A ver, bueno, para ponerla en grande un rato. Esa la vi en el corte inglés. La vi en el grato. Uy, qué bonito. Qué elegancia. Qué elegancia. Y abajito del 14 tiene los logos de Premier, ¿no? Sí. ¿Y eso te cuesta más con logos de Premier? Sí, tengo un amigo que vive acá un par de cuadras. Que él hace justamente estampados, todo eso. Ah, tú le pones el estampado. No, la compras así de estándar y le pones tú el propio estampado. Los Armel por los computadores. Los Armel en la casa tienen plancha, tiene todo. Entonces, él los corta, lo hace los diseños, los corta. Claro, no, no, no es fácil. Obviamente que, por ejemplo, me cobra más porque, como verás, viste que tiene el sombreado, el negro por afuera. Ya. Entonces, cobra más porque, obviamente, hacer un sombreado por afuera te cobra más. ¿Cuánto te cuesta 100 dólares una estampada? ¿Cuánto te ha costado tu estampada, Bomellán? Con el número, el logo y colores y todo. Bueno, a mí así, el chico me cobró 200 pesos. ¿Cuántos en dólares? ¿10? Y si pongamos que el dólar está a 8, por ejemplo, si está a 80 pesos, el dólar, el dólar, vamos a poner los 5 dólares. 5 dólares la estampada, está muy bien. Pero queda, si puede, como si lo hubiera puesto. Está muy bien, muy buen trabajo, muy buen trabajo. Yo también tengo ahí mis camisetas que por ahí las estampo. No sé, porque si está más barato, obviamente, así mejor. A ver, ¿qué más queda? ¿Qué más queda? Bueno, acá ya quedan las últimas dos. Ya con Adidas. Ya estamos en la temporada 2000. A ver. Me gustó esto. Es la tercera. Esta temporada ya estamos en la era Adidas, Visit Wanda. De esas, de las tres que sacó, la amarilla, la azul y la roja, ¿cuál te gusta más? La roja. Me gusta, te digo la verdad, la azul. Pero la roja, la roja esta, tiene un sentimiento muy particular. Esta está la roja. Como verás, y la muestro con orgullo. Ese ócil sí se acordaron de ponerle las dos diéresis en la O. En tu otro ócil lo tenía. Pero esta, para mí, o sea, como yo te vuelvo a decir, ócil para mí es un track. O sea, está bien que yo lo entiendo. Ahí está la mía. Yo le tengo que poner el parecito de las Premier. Y como les digo, miren, es transparente. Se puede ver mi cara. Comparar la de Nike, por ejemplo, no se ve. Es bien delgada. Muy, pero muy delgada. Y cuando la recibimos con mi chica, dijimos, oye, esto es un poco simple, ¿no? Y mira, aquí este yo le mandé a pedir también. Bueno, esto sí viene por defecto en el Visit Wanda. Y esto sí se lo mandé a estampar. Ah, claro, la mía no lo tiene. Pero es un estampado común. A cinco euros más me ha costado esta cochenadita. Y si le quería estampar ya todo el nombre, así, abomellán, la cassette, lo que sea, me costaba diez euros. O sea, cinco el nombre y cinco y diez el número, porque el número es bien grande. Entonces salía en total diez, quince, veinte. Salía todo el paquete completo, logo Premier, número y nombre del jugador. Y bueno, ¿la amarilla también tienes? Y no, después tengo remeras de entrenamiento, campeas. La banana. La banana. Sí, este. Sí, a mí no me gustó, por eso no me la compré. A mí sí me encantó. A mí me gustó mucho, pero me la trajo mi hermano. Estuvo muy bonita. Y como pueden ver, es muy parecida a la... Voy a ponerla grande para que vean. Es muy parecida a la otra. Es muy simple. Si se dan cuenta, Adidas no se va con muchas cosas. No pone ni siquiera etiqueta acá, las estampa. Lo mismo acá. No se complica. A mí eso es lo que me gusta. Adidas no se complica la vida. Miren, todavía tiene la cosita, está el plástico este. Ay, mejor no jalo, porque ahí sale un hilo y se destruye toda. Y bueno, el logo, el logo. Es muy, muy bonita. A mí me gustaba cómo le queda a Bumellán. A mí no me queda tan bien como a Bumellán, obviamente, ¿no? Ahora sí, muéstranos cuál es tu camiseta favorita, Andrés. Bueno, antes que nada, bueno, tengo... Ajá. Ahí ya tenemos más objetos coleccionables. Qué bien, qué bien. No solo hay camisetas. No, mochila, muñequera. Ya. ¿Y eso, vente que hay en Argentina o también te las mandas a pedir? No, no, no. Esto lo conozco aquí en Argentina. La mochila, estas cosas. Ahí, la mochila, la mochila otra vez. 1886. ¿Tú sabes que yo nací 100 años después que él nació el Arsenal? ¿Qué año eres tú? ¿Cuántos años tienes? Yo, 32. Ah, no, tú eres del 88, debe ser. El 88. Yo soy del 86. Y esas coincidencias no son así nomás, ¿ah? Esas coincidencias yo no las... No creo en las coincidencias. Yo nací para ser del Arsenal, ¿verdad? Yo nací por el centenario del Arsenal. Sí, no. Y tengo, como te digo, tengo pantalones de gimnasio del Arsenal, campera, rompeviento del Arsenal. Tengo también un par de cosas. ¿Tienes ahí? ¿Y cuál es la favorita? No, chicos. ¿Quieren saber cuál es tu camiseta favorita? Bueno, yo sí. Obviamente un coleccionista las ama a todas por igual, pero siempre hay una, pues. Siempre hay una. No, no, yo como... Tu engracidad. Como yo te dije, yo porque yo tengo un cariño grande de esta, pero porque yo a Osin lo van con muerte. Ah, ya, ya, ya. Entonces tu favorita de todas es la de esta temporada. ¿Cuál? Tu camiseta favorita de toda tu colección es la de esta temporada, la última. La de esta temporada. La temporada que nos acabó. Si yo tengo que hacer un ranking, si tengo que hacer un ranking de todas las que tengo así, me gusta esta temporada, me gusta mucho la última con la que juego así, que es la temporada 2016-2017. Con la que jugó Anticadas Orla, la Puma, que tiene la franja en mi pecho. Me gusta el diseño ese y la de los Invencibles obviamente. ¿Tú sigues coleccionando o vas a seguir coleccionando? Y ahora hay que ver, hay que ver cómo sigue la economía. Vas a seguir coleccionando, y si las tienes que vender, ¿las vendes? No. No, nada. Ese es tu tesoro. Prefiero vender otras camisetas y no estas. Las del Arsenal son, o sea, de tu colección que es amplia, por lo que se sabe. ¿Cuántas camisetas tienes en total o más o menos aproximadas en total de todo? Más o menos debo tener, más o menos, arriba de 20, 20, 25. ¿De el Arsenal? Sí. ¿Y de en general? Y debo tener por lo menos arriba de las 50, 60 camisetas. Ya, entonces, ¿tienes piezas de cambio todavía? ¿Tienes por dónde...? Tengo de Alemania, de la selección de Alemania. Tengo, por ejemplo, desde el 2002 titulares hasta el 2018 mundial. Tengo de todas las titulares, a todas leí se pone el nombre. ¿De quién? ¿De Mustafi? No. No, no, no. Ha sido un gusto particular. Ha sido, por ejemplo, la del 2018 leí se pone la de Diosin, la de la Euro 2016 leí se pone la 19 de Gotze. La que muchos me odian cuando salgo a la calle con esa remera de Gotze, pero... ¿Qué? ¿Qué me gusta? ¿Por qué será, pues? ¿Por qué será un argentino caminando con la camiseta de Gotze de Alemania por las calles de Argentina, no? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pero, no, y la del 2014 leí se pone 16 de LAM, después se pone de Podolsky, de Marte Sáker... ¿Eres muy fan del fútbol alemán, de la escuela alemana? Sí, me gustan los diseños y las camisetas. No es que soy hincha alemana, me gustan los diseños y las camisetas blancas. Las blancas me gustan mucho los diseños, porque son diseños que uno por ahí puede decir, ah, pero es blanco, pero es como que tienen esos diseños, viste, particulares. Son blancas con una franja acá, o son todas blancas con una B roja acá, o son blancas con triangulitos en el pecho. Son diseños lindos, ¿me entiendes? Son diseños, igual que pasa con las de Francia. Ya, las de Francia son muy bonitas, sí, son muy refinadas. Yo justo ahora está... Acá en Europa, más que camisetas, la gente suele coleccionar bufandas. Las bufandas son un clásico de los estadios, ¿no? La gente coge su bufanda. Eso no hay en Latinoamérica, pues no hay necesidad de usar bufanda. Entonces, aquí en Europa, las colecciones son camisetas, bufandas. Y sobre todo hacen bufandas por cada partido, ¿no? Por ejemplo, no sé, hasta por el partido que jugó el Barcelona con el Arsenal de pretemporada, había bufanda Arsenal-Barcelona, torneo John Gambert. Para todos los partidos hay una bufanda especial, así que siempre son coleccionables. Bueno, ¿qué más tienes para mostrarnos? Mira, se le cayó la llamada, me parece, a Andrés. ¿Qué ha pasado? Ah, ya. Está entrando la llamada. Ah, te está entrando la llamada, ya tu novio ya está llegando, pues, a tu casa. Vamos despidiéndonos, Andrés. Entonces, vámonos despidiéndonos. La verdad que muchas gracias por mostrarnos tu colección, Aner. Algunas palabras que quieras darle a la comunidad en general. Las pantallas son tuyas. No, bueno, dar las gracias a todos los que han visto el video. Espero que les haya gustado la colección. Que sigan apodando al Arsenal. Que ya van a venir las épocas buenas. Que ya van a venir, que hay que tener paciencia y, bueno, apodar, no criticar. Pero yo por ahí veo que, o leo, que critican, critican, critican. Y hay que darle tiempo. A ver, estoy haciendo un buen trabajo y eso vale la pena porque estás haciendo un buen trabajo con el equipo. Eso a nivel futbolístico y a nivel humano, personal. Como lo dije recién, quédense en casa. Esto ya va a pasar. Le doy un consejo de acá, de Argentina. Quédense en casa, no salgan. Duele no salir. No salí a jugar al fútbol, no salí a bailar, no salí a pasear. Duele. Sí. Pero esto es una situación que... Ahora no estamos. No estamos para pensar en fútbol. La verdad que a mí, si me dices ahora mismo que hay partidos que la Premier League va a retomar el torneo la próxima semana. No lo voy a disfrutar. No lo voy a disfrutar. Por más que haya partidos todo el día, no lo voy a disfrutar. O sea, voy a estar pensando que mientras la Premier League quiere vivir en una burbuja como si nada estuviera pasando, en el resto del mundo, fuera de ese estadio, está muriendo una persona por hora casi. España amanece últimamente cada día con 900 muertos. Italia con 900 también. O sea, estamos hablando que solamente entre esos dos países que tienen las ligas más fuertes de todo el mundo, o de las más fuertes de todo el mundo, junto a la inglesa, obviamente, y la francesa y la alemana, estamos hablando que los países más importantes, o dos de las ligas más importantes, en esos países están muriendo alrededor de mil personas por día. Yo creo que no es momento para pensar. Yo creo que ya es hora de... No sé. Hay mucha presión de los clubes, por ejemplo, del Arsenal, de cancelar la temporada, pero también hay mucha presión de la organización porque se estarían perdiendo mil millones de euros, o libras esterlinas, no sé exactamente aquel cambio, pero es parecido. Se estaría perdiendo mucho dinero. No sé, ¿tú qué opinas? ¿Que hay que completar la temporada? ¿Que dejarla ahí nomás? ¿Y a otra cosa, mariposa? Yo creo que... Yo, por ejemplo, acá, por ejemplo, las medidas que tomó el presidente acá, por ahí suenan bocas, pero son justas. Entonces, acá la medida que se tomó es Argentina le dé plata al Fondo Monetario y todo lo que sea. Y acá el presidente dijo, acá lo importante es hacer vidas, no pagar la deuda. Así que acá el presidente... O sea, acá lo único bueno que tiene acá Argentina, que es lo que yo voy escuchando del resto de los países, caso de Estados Unidos, caso de Brasil, que en Brasil, las locuras que dice Bolsonaro, por ahí son medias locas, acá lo bueno es que se juntó el presidente, se juntaron los gobernadores, tomaron la medida todos juntos y van todos juntos. Partidos opuestos, todos están todos juntos, están todos en la misma bolsa. Y todos van, todos por igual. Van todos, todos, todas las decisiones que están los presidentes, acá están todos los demás. Ese es el consejo. Termina, termina. No, no, y acá, como te digo, acá, por ejemplo, se ha puesto el veto gratuito, por ejemplo, mi señora trabaja en salud, ella toma el colectivo gratis, han tomado ahora, hoy la tarde... Para decirle, entonces, el trabajo que está haciendo, porque ahora mismo son todos los héroes, los que trabajan en sanidad son los héroes ahora mismo, ellos los que los ayudan a llegar a su trabajo, todos los que estén involucrados en el sistema de salud, de alimentación, de farmacias, a todos esos que tienen que salir a trabajar, a exponer sus vidas, muchas gracias, de verdad. Y lo que mencionaba al principio, y también sumándome a lo que tú dices, no estamos en tiempo para hacer política, ¿eh? El que es presidente ahora, no están, no le van a perder el tiempo, la oposición, o con memes, o con... Lo peor que están haciendo ahora la humanidad es que lo que no entiendo, ¿por qué se toman el tiempo de hacer noticias falsas, videos falsos, fake news? Hay que ser bien hijo de su madre, de verdad, para hacer ese tipo de acciones. No compartan. Si tú tienes amigos que en tu WhatsApp comparten esas cojudeces, eliminan, los bloquealos hasta que pase la pandemia, por lo menos. Yo, por ejemplo, mira, yo te voy a contar un caso que pasó aquí en Argentina, en Buenos Aires. Volvió un chico de 24 años de Estados Unidos, volvió con síntomas. En vez de hacer la cuarentena, al otro día tenías 15 y se fue a los 15. El chico contagió a 24 personas, contagió en el 15, contagió al abuelo, y el abuelo falleció a él. Obviamente acá se tomaron las medidas de que el que no cumple la cuarentena, por ejemplo, el que anda acá, por ejemplo, a salir con el auto, así, te hacen a su certificado. Si vos no tenés el certificado, te quitan el auto. Después que termines con la cuarentena, va y lo busca. Acá recién acaba de entrar viendo noticieros que en Buenos Aires, un micro venía con venezolanos, con colombianos, venían en un micro, pasando por el peaje. En todos los peajes están haciendo controles. Lo hicieron para todos y me parece que una de las mujeres que venía ahí tenía fiebre. Entonces ahora meten a todos en cuarentena. Pero dicen, ¿cómo son tan inconscientes de salir a la calle y todos acumulando? Sí, teniendo mucho cuidado, chicos. De verdad, quédense en casa, que es lo mejor que pueden hacer. Por ejemplo, en mi país están tratando de hacer la segunda, la primera medida fue el aislamiento, pero es que estamos hablando de países subdesarrollados y países que tienen aclomeran mucha gente en las grandes ciudades. Entonces, solamente Lima tiene 13 millones de habitantes. No puedes comparar esa ciudad con otros países en los que la población está más distribuida. Entonces, ahora sabes lo que han decretado? Que los hombres salen los lunes, miércoles y viernes y las mujeres pueden salir los martes, jueves y sábado nomás para hacer compras y esas cosas. No es que para salir a pasear. Toda medida que tome el gobierno, apóyenla. O sea, ahora mismo en Uruguay estoy viendo que hay mucho confrontamiento político, que acaba de entrar un gobierno nuevo y está tratando de ver con todo lo que ha hecho el anterior. No es momento, no es momento. Y de verdad que yo estoy muy orgulloso por lo que están haciendo, sobre todo mis compatriotas. Es que también nos ha costado mucho. Hemos sufrido bastante durante años. Ahorrar esa disciplina económica ahora nos permite gastar. Y ese es el mejor camino, creo yo. Y bueno, también tenemos la ventaja que los corruptos, los peces gordos, están presos o están suicidados. Pero bueno, ya no vamos a hablar de política acá, Andrés. Terminamos por hoy. Oye, muchas gracias, de verdad. Te pasaste. Gracias a todos los comunidades ganas. Te están mandando saludos desde Honduras. A ver, vamos a ver si hay algo para contar. Gongranch, todo ok. Iván Quiroz, saludos desde México. Jan, ya se antojaba un video. A ver, Iván, con esa debutó Giroud. Es la camiseta precisamente la que tienes. A mí me encanta, esa camiseta es mi favorita. ¿Cuál es la más cantiva que tienes? Ya nos comentó Andrés. Es la de Los Invencibles. Con eso tiene, ahí empieza su historia. Después, esa azul está muy bonita, dice mi novia. La del Arsenal, la azul, la de Los Invencibles. Esa María, después del 2010, si no me equivoco. La del homenaje a Herbert Chapman. ¿Cuál era la del homenaje a Herbert Chapman? No me acuerdo, no sé cuál será. Luego, Iván Quiroz también dice. Esa es el 6, como la usía Arshavin. La que usimos, la que tenemos los dos también. Ya dijo cuál es su favorita él. Mi favorita también, ya dije cuál es. Mi favorita es la que tiene el puesto. Y su favorita es la de Mesut Osil del 2000. La última, la que acaba de salir. Y ese diseño es de los más extraños que hizo Puma. También comentan Adrián Vieira, que nos saluda desde Venezuela. La tercera temporada, 2017-2018, era muy hermosa. Espectacular. Iván Quiroz, esa yo la tengo en M prácticamente nueva. Solo me la he puesto como tres veces. Ese es un problema, ¿no? Cuando uno colecciona, las tiene que tener así, como en vitrina. Es como los coleccionistas de juguetes. Yo no podría coleccionar juguetes, por ejemplo. No podría tenerlos en su caja. Yo sería un muy mal coleccionista. Solo no tengo ninguna duda. La voy a usar, la voy a lavar en la lavadora. Y la voy a estirar, y la voy a sudar, y la voy a apestar. No, no soy buen coleccionista. Por eso, por eso no va conmigo. Acá, por ejemplo, yo... Por ahí te digo, me pongo esta, me pongo aquella. Esta queda mejor, esta queda mal. Experiencia de mi señor, por ejemplo, me odia porque yo tengo más camiseta de fútbol que remera de Sally. Entonces, cada vez que salimos a pasear, remera de fútbol. Así que, imagínate. No tengo una remera formal. Pero bueno, es la locura. Cuando salí con mi novia también, cuando salimos de aniversario, me puse mi camiseta de Larsen al comisaco. A mí me gustaba. Obviamente me la hizo sacar antes de cruzar la puerta. Mira, pero el comentario, el mejor comentario de la noche fue el de Andrés, sin duda alguna. Y para que no crean que miento, mira, ahí está Andrés. Nos comenta, acá más o menos está Andrés, que dice que tenía la camiseta amarilla original, se la regaló la ex y por rabia, no sé qué le habrá hecho a esa mujer, la rasgó con sus propios dientes. Bueno, Gunners, ha sido un gusto estar con ustedes en este jueves de cuarentena. No sé qué día de cuarentena será en cada uno de sus países. En mí, donde yo estoy, ya estamos... Ya, ya perdí la cuenta. Ya perdí la cuenta, ¿verdad? Estamos por el día 20, 21. No, estamos jueves. Estamos por el día 7 por 3, 21. Estamos por el día 20. Justamente acabamos de empezar el día 20 de cuarentena acá en España. ¿Usted es sexto? El 14. ¿Cuántos días van ustedes? 14 días. ¿Ustedes van 14? Bueno, van 14. Han empezado ahí también felizmente. Pero así cuarentena obligatoria, 14. A la fuerza, todos a sus casas, me parece. Y prolongar hasta el 13 de abril. Me parece bien. En mi país hasta el 12. Acá no se sabe hasta cuándo. Pero ya está. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Un saludo desde aquí, desde España. Un saludo desde dónde, Andrés. Saludos desde Córdoba Vital. Hasta pronto, Andrés. Gracias por acompañarnos. Andrés, si quieres intercambiar por ahí, no sé, deja tu correo en todo caso. Para alguien que quiera por ahí, tal vez algún coleccionista está viendo. Sí, no, a ver, tengo el Facebook, Andrés Mensegues, o correo electrónico. Andrés, eh, guerra, punto, ag22, arroba de email, punto com. Listo. Ya está. Alguna locura. Algunos que por ahí quieren hablar. Bueno, Gunners, esto ha sido Arsenal Interactivo, locos por las camisetas. Ya nos vemos en un siguiente video. Les tengo otra sorpresa. Este día de hoy nos acompañó un Gunner. Un Gunner, de verdad, un Gunner loco. Loco por las camisetas. Hasta pronto. Hasta luego. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto.